En el acceso principal de la iglesia, la escultura de San Ramón Nonato preside un altar con flores blancas y veladoras. A las 4.30 horas la lluvia es más intensa y las mesas que habían salido para la venta de antojitos expendidos por los feligreses, que buscaban recabar fondos para el remozamiento del templo, se refugian en el ex convento al igual que José Antonio Lorenzo y su esposa, que llevaron a bendecidas de tortuga llamada Burocracia. Aún con la lluvia, minutos después la gente se remolina en la puerta de la Merced al ver salir al padre Víctor Hernández Antonio. Los animales nos dan compañía, seguridad, alegría y servicio, por eso debemos dar gracias a Dios, aunque a veces tratamos mejor a las mascotas que a los ancianos y a los niños, dijo el párroco. Mientras los ánimos de los perros se encendían y sus dueños nerviosos los aplacaban. Durante el sermón, el párroco narró la historia de San Ramón y su fama por curar animales. Destacó la suposición que fuera también patrón de los chismosos. Si le cosieron la boca fue para que no predicara la palabra de Dios, mas no para impedir que dijera chismes. Dice la historia que en el siglo XVII, en la parte noreste del antiguo convento, había un manantial que era conocido como el Pozo de San Marcial, al que se le atribuían poderes milagrosos. Y aunque el afluente se secó, ayer San Ramón Nonato prodigó el agua que signó por un año más un compromiso de fe. Con información de José Luis Pérez Cruz e imágenes de Jorge Luis Plata, el imparcial.